Tenemos el enorme placer de estar conversando hoy con Mamie para nuestro programa Yo Quiero Verte. Ella es una talentosa cantante argentina de música tropical y ahora está lanzando el cuarto corte de su disco Paisaje. Y podemos decir también que es un homenaje, un tributo a Sheila, a quien tenemos todos tan presentes, pero que ahora con la frescura de la voz de Mamie resurge nuevamente y llega también a un nuevo público, a nuevas generaciones. Así que también es un enorme orgullo poder encontrar la música en una voz tan linda como la de ella. Muchas gracias Mamie por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Acá estamos. Qué linda presentación. Bueno, adelantamos un poquito sobre Paisaje, sobre tu nuevo álbum. Contanos un poco cómo fue la decisión de traer este tema que quizás tenemos todos como tan marcado a fuego por Sheila, pero bueno, ahora en esta reversión con tu voz. Bueno, todo arranca de la decisión de reivindicar la cumbia tropical. Este álbum debut que se va a estar lanzando en unos meses justamente viene a traer o a posicionar nuevamente en la escena la cumbia tropical de una manera moderna, por decirlo de alguna manera. Hoy no hay artistas emergentes y posicionados que estén haciendo cumbia tropical, si bien tenemos artistas que hacen cumbia o hacen colaboraciones con artistas de su momento, de la cumbia tropical, no hay nuevos artistas que hagan ese estilo de cumbia. Y al momento de plantearnos este álbum, decir vayamos 100% por la cumbia, porque el público también lo pedía, mis seguidores, fue bueno, ok, vamos, pero no quiero hacer la cumbia comercial. Quiero volver a reivindicar esto que se escuchaba allá por los 90, viste que hay toda una moda de los 2000 ahora también, y la verdad que mi equipo lo súper aceptó, y en la construcción se fue dando también que, obviamente uno va estudiando sobre lo que hace, por lo menos en mi caso y en el caso de mi equipo, vamos estudiando y nos vamos metiendo en este mundillo, por más que escuchemos podamos saber musicalmente, uno tiene que incursionar y saber qué es lo que está haciendo, y ahí empezaron los disparadores de los referentes de la cumbia tropical, y el exponente obviamente está claro que en lo femenino es Gilda, y lo que marcó Gilda en lo que es el ambiente de la cumbia como figura femenina. Entonces, bueno, nada, fuimos sacando, hicimos los primeros tres cortes del álbum, y dijimos, bueno, creo que es el momento, venía justo el aniversario por la muerte de Gilda, y dijimos, es el momento creo que para lanzar este cover de una manera moderna, con respeto, o sea, fue todo muy cuidado también, porque lo que no queríamos es que la gente tienda a comparar, o decir, bueno, nada, se quiere colgar, o quiere imitarla, porque lejos está de eso, sino desde el respeto de hacer un homenaje, de por sí el tema es de Franco Simone, desde la autoridad de Franco Simone, Gilda lo populariza en la cumbia, dijimos, bueno, reivindiquemos paisaje, es un tema que a mí me gusta mucho, que me gusta cantarlo, no sé, desde que lo sé, y desde que se me apareció, o sea, me preguntás cómo se me apareció, no lo sé, pero es un tema que creo de los de Gilda, que me gusta, y lo propuse, y fuimos por ellos. Qué lindo, mencionábamos que este es el cuarto corte del álbum, pero el resto de las canciones son canciones propias tuyas, ¿cómo viene la preparación de ese disco? Bueno, en sí también, te agrego lo que es paisaje, es el primer cover que hago en mi corta carrera, que también fue como una, como te decía, ¿no? Como una presión extra, es decir, el primer corte que no suene igual, que tenga ese condimento de Meimi, porque también es esto, nosotros venimos haciendo temas propios, y no podíamos descolocarnos a hacer otra cosa totalmente distinta, por más que tenga que ver con el mismo género, sino cómo adaptamos un cover a este producto que estamos haciendo, con los sonidos de Meimi, con la voz de Meimi, con la impronta de Meimi, así que sí, como decías vos, vamos contando la historia a través de las canciones, que es un poquito mía, pero una historia personal mía, y con esto de la fantasía y contar el cuento de cuando a una mujer le rompen el corazón, pero traído a la cumbia, que es un género, y es una música alegre, entonces como que el mensaje también va por el lado de, me rompieron el corazón, pero lo puedo superar, entonces lo que vamos a ir contando, y que se va a ir develando en este álbum, es qué pasó con esta chica, todavía no se sabe, vemos en los videoclips una novia, que algo le pasó, no sabemos qué, y va contando que le duele, que le mintieron, el tema de traer paisaje también fue no hablarle al amor romántico como es en lo original o la idea de Franco Simone, sino llevarlo a hablarle al amor propio, nosotros somos nuestro propio paisaje, somos todos los que nos puede cubrir cuando no hay nada alrededor, entonces bueno, de a poquito vamos contando esa historia de la ruptura del corazón a través de la cumbia tropical. ¿Cómo arrancó este amor por la cumbia tropical? Como vos decías, quizás en este caso en paisaje, no encontramos actualmente como muchos referentes de esa música que tanto se nos arraigó en los 90, ¿cómo surgió en vos este amor, esta pasión por este estilo musical? Mirá, creo que tiene que ver con una cuestión de que la cumbia tropical hace bailar a cualquiera, o sea, la cumbia en sí hace levantar a un nene chiquito, hasta a un abuelo, ¿no? Pero hay algo en la cumbia tropical, en la cumbia nata, que es recibida por todos los públicos, que se escuchan las fiestas, que se escuchan un asado, que a diferencia tal vez de los subgéneros de la cumbia, son más de agrupaciones de, bueno, yo escucho este estilo es cumbia, yo escucho la cumbia cheta, la cumbia villera, la cumbia más comercial, tal vez es un público segmentado, que lo escucha, obviamente uno lo pone en los boliches y baila, pero hay algo que tiene esa magia de la cumbia tropical, de ese momento, de los sonidos, de los instrumentos, hoy tenemos todo, que hacemos todo por computadora, ¿no? Entonces también como que se pierde un poco esto de la magia, de lo musical, y creo que la cumbia tropical tiene esa frescura, esa alegría, y yo soy como una partidaria total de que el amor y la alegría es la que salva en todas las situaciones, y es un poquito lo que quiero transmitir, y por eso fue la decisión de decir, quiero esto para mi producto, para Medigny. Pronto se viene también una presentación en vivo, ¿no? Porque pensaba, vos estás lanzando todos estos temas, y en esta alegría que contagia a la cumbia, como vos nos decías, me imagino la importancia de esa conexión en el vivo con el público. Próximamente tenemos ahí la información de que en Moreno vamos a poder verte sobre los escenarios, ¿no? Sí, estoy con unas ganas ya de pisar escenario, porque con todo esto de crear el álbum, de encerrarnos en el estudio, cortamos las presentaciones, porque obviamente necesitábamos hacer catálogo, producción, y era como, bueno, ya necesito un escenario, necesito volver a ver qué pasa con el público, a volver a conectar, también como cantante, como artista, su lugar es el escenario, o sea, obviamente es que el trasfondo para llegar a eso es un montón de trabajo, que implica un montón de cosas, pero uno lo que disfruta es estar ahí. Y sí, vamos a estar el 19 de octubre ahora, dentro de poco, en Moreno, se cumple el aniversario del municipio de Moreno, de la localidad de Moreno, van a estar haciendo un festival libre y gratuito, de cumbia exclusivamente, en el cual va a cerrar Damas Gratis, y que también voy a tener la oportunidad de otra vez volverme a cruzar con Damas Gratis, que fue la primera banda que me abrió las puertas cuando inicié, así que un honor para mí volverme a cruzar con ellos, y en un ensañado grande ya, y con un montón de público, porque va a ser fin de semana, entrada libre y gratuita, o sea, va a ser para festejar, para toda la familia y para festejar, al ritmo, obviamente, de la cumbia. Sí, en este festejar y la alegría que siempre sale en lo que nos vas contando, quizás si tuvieras que poner un poco en palabras, ¿qué significa para vos la música en tu vida? ¿Y qué sueños tenés también para este camino tan lindo que estás haciendo en tu vocación, en el arte, en la música? ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Bueno, la música para mí siempre fue un refugio, creo desde chiquita siempre me refugié en la música, uno va creciendo y va alcanzando victorias, y va alcanzando también desaciertos, y en eso siempre para mí fueron momentos musicalizados, yo no tengo recuerdos que no sean musicalizados, y muchas veces en los momentos que estuve mal, en los momentos que estuve bien, lo que me acompañó fue la música, y lo que pretendo es, así como otros artistas fueron una compañía para mí, poder también ser un reflejo y una compañía para las personas, creo que la música es eso, es un momento de conexión y desconexión. Y después respecto a los sueños, creo que todos los artistas soñamos con que nuestros temas se escuchen, que la gente se sienta representada, poder hacer giras, shows, colaboraciones con otros artistas, yo tengo la cabeza la verdad bastante sobre la tierra, entendiendo que es un proceso, obviamente me encantaría llenar un Luna Park, o sea, creo que eso es un objetivo que lo tengo muy presente, pero entendiendo también que es una construcción para poder llevarlo, que uno no va a soplar y va a aparecer arriba de ese escenario, pero bueno, y así estamos trabajando mucho, 24-7, para que las cosas vayan sucediendo, y que se vayan cumpliendo los objetivos. Sí, pensaba en qué lindo escucharte hablar con tanto amor por lo que haces, y a la vez también con tanto compromiso, con esa constancia en el día a día, trabajar por cumplir los sueños, así que te agradecemos muchísimo por esta entrevista, por tus palabras, porque no solo a través de la música, sino también a través de esto que nos estás contando, creemos que es muy inspirador, y que también motiva, a que día a día trabajemos por conseguir aquellas cosas que nos ilusionan, que nos gustan, y todo con lo que soñamos. Sí, exactamente, las cosas suceden cuando uno se mueve, esperando sentados, es muy difícil que aparezcan, el arte implica también un esfuerzo doble, donde vos realmente estás 24-7 trabajando, no tenés horarios, no tenés parámetros, y es full, 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 pero bueno, es como decís vos, cuando uno tiene proyectos y tiene sueños, si no los hago yo, ¿quién lo va a hacer por mí? Tal cual, ¿dónde podemos seguirte? En las redes sociales, ¿dónde podemos escuchar tu música? Bueno, me pueden seguir en las redes como mayme.ok, y en las plataformas digitales como Mayme, así solito. Buenísimo. M-E-I-M-E-I. Genial, te agradecemos muchísimo, y esperamos pronto poder verte en ese Luna Park, que se concrete, y seguir escuchando y disfrutando de tu talento, en los escenarios de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio, y gracias por esta linda entrevista. Muchísimas gracias a vos. Un besito grande.